Un saludo a nuestra gran comunidad Inbebanía. En esta semana de mucha actividad vamos a analizar el precio del Bitcoin y qué tanto puede subir por estos días. Además analizaremos el boom de las monedas de intercambio como por ejemplo la de Binance. Y para ponernos en tono mundial vamos a hablar sobre la nueva criptomoneda de James Rodríguez y el fenómeno de tokenización de famosos. Y finalmente voy a analizar qué tanto el mundial de Rusia puede afectar el precio del Bitcoin y el mercado cripto en general. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy David Flores. Bienvenidos a Inbebanía. Hoy es viernes 8 de junio de 2018 y antes de comenzar quisiera agradecerle a todas las personas que estuvieron participando en la encuesta que hice en Twitter con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos proyectos piensas que va a sobrevivir en los próximos 5 años? Y las opciones eran NIO, Cardano, EO, Citron. La verdad es que todos estos proyectos son muy interesantes que pueden revolucionar los ecosistemas de aplicaciones descentralizadas pero honestamente no creo que en el largo plazo todos puedan sobrevivir ofreciendo el mismo tipo de servicios. Es como pensar que en la actualidad tuviéramos 4 o 5 Googles o Facebook funcionando al mismo tiempo. Algunos van a sobrevivir, otros van a comprar a otros proyectos y finalmente algunos no van a despegar. Por eso me pareció muy interesante como ejercicio hacer este tipo de encuestas para identificar el sentimiento de la comunidad y honestamente pues me sorprendió el resultado ya que estaba pensando que bueno, si bien NIO es un proyecto muy sólido pero pues pensé que por fanaticada, como lo he hablado en anteriores entregas, pensaba que Tron y Cardano tal vez iban a quedar en esa primera posición pero pues fue muy interesante finalmente el resultado y trataré de seguir haciendo este tipo de encuestas para identificar tendencias en nuestra comunidad. Muy bien, ahora sí arranquemos entonces con nuestro análisis acostumbrado del mercado. Bueno, como puedes darte cuenta pues lamentablemente todavía el mercado no despega, estamos en rojos. Esta semana de hecho tuvimos unos días en los que sí tuvimos unos verdes y ya estos últimos dos días pues nuevamente estamos en rojos. Seguimos en el mismo grado de intermitencia que te había mencionado la semana pasada que pues en realidad a largo plazo no es del todo malo. Es saludable para nuestro mercado y es necesario como una medida desde mi punto de vista de anticipación al próximo despegue que muy seguramente vamos a tener en las próximas semanas. Pero si puede digamos para otras personas ser un poco aburrido ya que pues obviamente hay personas o inversionistas que quieren un poco más de acción o por lo menos el mismo tipo de acción que nos tenía acostumbrado el Bitcoin y las criptomonedas el año pasado. Por eso es que digamos en estos días de relativa quietud del Bitcoin lo que yo estoy haciendo es mirar dentro de este listado de CoinMarketCap qué tipo de criptomonedas podrían superar a la moneda madre y crearme más Bitcoin con esas movidas como para tratar de divertirme un poco en estas semanas. Entonces lo que yo te recomiendo es si quieres hacer algo así parecido es básicamente cambiar aquí en esta opción en vez de estar en la de Estados Unidos sencillamente lo cambias al Bitcoin y luego entonces ahora sí vas a ver los porcentajes de crecimiento pérdida con base en el Bitcoin. Entonces en este caso pues porque como te expliqué digamos en anteriores criptoclases la idea es que puedas identificar qué tipo de monedas pueden correr más rápido que el Bitcoin para generar en este caso pues más satoshis que al final cuando los conviertas en Bitcoin pues te van a generar un nivel de ganancia porque la mayoría de las transacciones o de los intercambios que haces en las plataformas es a través de Bitcoin compras Bitcoin y luego lo cambias o inviertes en otras criptomonedas entonces por eso es clave que puedas analizar este nivel de pérdidas o ganancias basados puntualmente en las variaciones con el Bitcoin y bueno entonces sólo para mostrarte dentro de este listado como porcentaje digamos de pérdidas o ganancias pues podemos ver unos rojos muy interesantes por ejemplo Monero ha perdido 3.2% con relación al Bitcoin también tenemos por ejemplo Bytecoin, Omisego también 3.6% es decir hay una cantidad de monedas que luego puedes analizar con detenimiento para determinar cuál de esas en ese momento determinado que mides del mercado pues podrían ser interesantes incluso pues obviamente teniendo en cuenta como siempre te he recomendado los análisis fundamentales para ver si realmente ese proyecto a pesar de una pérdida que tenga pues puede ser interesante porque podría luego permitirte tener un crecimiento en el grado obviamente de ganancias que tenga si la moneda luego pues puede tener esa recuperación con relación al Bitcoin muy bien pero entonces a propósito del tema del Bitcoin me gustaría que lo analizáramos rápidamente cómo ha estado como la moneda básicamente digamos se sigue manteniendo en el mismo triángulo de comportamiento que te había proyectado la semana pasada es decir como puedes darte cuenta sigue manteniéndose aquí mismo en este mismo triángulo la verdad es que parece que la proyección que estaba haciendo pues está sencillamente siguiendo ese mismo patrón lo cual es muy interesante porque obviamente está mostrando ese ese grado repetitivo si de movimientos históricos que ha tenido a una proyección futura pero bueno como no quiero como repetirte el mismo análisis con el triángulo me pareció algo muy interesante de hacer y es quiero que analicemos los datos del Bitcoin de la plataforma de BitMEX ya que pues tiene mayor liquidez por un lado y también pues que porque estos días estos últimos días ha estado anunciando unos contratos futuros es decir la inclusión de contratos futuros de su plataforma de BitMEX ahora para la criptomoneda EOS lo cual pues ha hecho mover mucho el mercado por estos días y además quiero que analicemos la moneda con la herramienta de retrocesos de Fibonacci que tal vez es conocida por muchos aquí para ver si nos puede dar entonces un nivel de detalle un poco más específico sobre todo para esos traders a que les gusta hacer mucho como inversiones a corto plazo lo que los que tal vez pues no conocen mucho esta herramienta de Fibonacci les voy a dar una explicación muy sencilla esto parte digamos de la posibilidad que cualquier activo financiero pueda retroceder en porciones presentadas anteriormente lo mismo básicamente digamos con otro tipo de herramientas que lo que hace es asumir movimientos históricos para luego tratar de proyectar futuras tendencias es básicamente eso y lo que se trata entonces es de identificar niveles de soporte y resistencia para luego nosotros poder identificar momentos de entrada o de salida es digamos muy simple esto la herramienta de Fibonacci de los retrocesos de Fibonacci parte de la teoría del reconocido matemático Fibonacci donde a través digamos de la llamada sucesión de Fibonacci se puede incluso interpretar y explicar con números las formas geométricas de la naturaleza no solamente digamos se puede utilizar para el tema financiero sino también para otro tipo de interpretaciones pero bueno eso digamos que es un tema tal vez para una criptoclase donde podamos profundizar mucho más sobre esta herramienta y luego pues también cómo puede ser utilizado para otro tipo de patrones y tratar digamos de identificar esos comportamientos en activos financieros en general entonces lo que hice fue para darte una idea básicamente con esta gráfica fue abrir esta gráfica de perdón esta herramienta de Fibonacci en marzo aproximadamente y luego lo que hicimos voy a cerrar un momento acá Mac y lo que hicimos fue entonces a partir de aquí de marzo y lo que hice fue sencillamente proyectarlo para darte una idea de cómo está entonces la gráfica entonces como puedes darte cuenta acá pues estamos viendo digamos un tipo de tendencias muy determinadas durante estos meses incluso podemos identificar niveles de soporte y resistencia dentro de estos estas líneas de Fibonacci como por ejemplo a ver vamos a tratar de identificar por ejemplo acá podemos identificar niveles de resistencia en estos puntos luego acá también por ejemplo otros niveles de soporte entonces siempre dentro de estas líneas de Fibonacci pues vas a encontrar esos segmentos donde va a haber digamos que un promedio de acumulación de un comportamiento determinado y muy específico que te puede permitir momentos de entrada y momentos de salida como te venía mencionando incluso digamos si tú vas más atrás de la gráfica puedes darte cuenta como este mismo grado de Fibonacci que estamos viendo acá por ejemplo este soporte acá nos puede servir también para este punto acá entonces y este punto acá entonces es muy interesante como digamos algo que ya sucedió hace muchos meses luego también se puede repetir nuevamente acá si como puedes darte cuenta entonces realmente es muy interesante esta herramienta muy bien pero entonces y a partir de ahí pues obviamente es que tiene sentido pero muy bien pero entonces Fibonacci o desde este punto de vista me he dado cuenta que la herramienta ha identificado un nivel de resistencia muy interesante en este punto de los 7000 acá donde tú puedes darte cuenta de los 7777 dólares que un número que parece en realidad como de la suerte es decir como puedes darte cuenta acá la moneda parece que ha estado tocando estos niveles de resistencia en este punto y no ha podido superarlo no ha podido seguir en aumento y esto pues es muy interesante porque aparece que solamente la mecha de la vela ha podido tocar y luego nuevamente cae entonces nuevamente sube y luego trata nuevamente de poder tocar ese nivel de los 7777 y otra vez cae entonces es muy interesante porque pareciera que aquí ya existiera pues una barrera que le está impidiendo al Bitcoin poder continuar en un ascenso ahora ¿qué escenarios posibles? entonces yo estoy viendo con base en esta herramienta primero si tú eres un trader a corto plazo lo que te recomiendo es que miremos rápidamente basado en digamos hacer una combinación con Fibonacci es la gráfica MAC entonces si te puedes dar cuenta aquí existió ok acá listo entonces acá existió como puedes darte cuenta un cruce de la muerte que efectivamente generó esta caída que estamos viendo que tuvo la moneda en los últimos días ahora si te puedes dar cuenta digamos lo que yo recomendaría en este caso es que la moneda todavía no ha consolidado porque está en este nivel de intermitencia como puedes darte cuenta está prácticamente tocando paredes en esta fluctuación sube baja sube baja pero no ha podido superar ningún tipo de nivel de resistencia e incluso de soporte porque no ha podido caer incluso más allá entonces lo que yo te recomiendo es que tal vez la moneda va a seguir en estos momentos cayendo a este nivel si la moneda cae a este punto de los 7200 7100 dólares pues lo que puedes hacer es luego obviamente entrar aquí y luego aprovechar la caída perdón la subida que podría tener que la podría llevar a los niveles como te venía diciendo de los 7777 dólares 7800 con lo que podrías ganar aproximadamente un 8% un 8.9% que pues tal vez tú puedes pensar que es muy poco pero pero si obviamente inviertes bastante volumen de dinero o en muy corto tiempo pues estaría obviamente ganando una gran cantidad de capital solamente por esa movida ahora si tú lo ves más como una movida digamos en el mediano o corto plazo lo que te recomiendo es obviamente cambiar las velas y luego lo que vas a hacer es analizar que la gráfica MAC aquí está todo lo contrario estamos hablando de un cruce dorado que nos está indicando ojo en el largo plazo que la moneda puede tener un crecimiento y en eso quiero que obviamente lo trates de distinguir una cosa es las velas a corto plazo otras cosas son las velas a mediano o largo plazo las velas a corto plazo nos están indicando que próximamente o digamos el comportamiento está proyectado a la baja mientras que en el mediano plazo como puedes darte cuenta acá se forma un cruce dorado lo cual nos indica que la moneda pues podría tener unos incrementos obviamente en las próximas semanas y eso pues es muy interesante porque digamos si tú en estos momentos incluso puedes esperar que la moneda caiga un poco más o sencillamente entrar aquí y lo que te podría decir entonces esta gráfica MAC es que en el mediano plazo si tú tienes paciencia pues obviamente podrías incluso acceder a tener estos niveles de resistencia inmediatos de aproximadamente los 10 mil dólares lo cual estaría generando aproximadamente una ganancia de 40% obviamente nada despreciable en estos momentos de tanta quietud en el mercado ¿Qué tal te pareció este análisis? ¿Estás de acuerdo con esta proyección o lo estás viendo de otra manera? Voy a estar muy atento a tus comentarios Muy bien y como hoy quiero seguir haciendo cosas diferentes como para no aburrirlos en vez de analizar las típicas monedas que aquí siempre vemos como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Eos o Tron me gustaría que analizáramos las criptomonedas de plataformas de intercambio y es que en realidad ese tema me está llamando mucho la atención por estos días cuando el mercado precisamente ha estado perdiendo valoración ya que desde mi punto de vista la clave para que este mercado crezca es el tema de la liquidez y por dónde entra esa liquidez o por dónde entra ese nuevo capital bueno a través de las plataformas de intercambio y como esas empresas precisamente saben esto que son esa puerta de entrada al mercado cripto pues muchas han aprovechado para crear su propia criptomoneda como fórmula para atraer nueva inversión pero también para aumentar su nivel de valoración este en realidad pues es un negocio muy bueno básicamente porque ellos están monetizando esa liquidez que te he venido mencionando por eso es que tenemos en la actualidad criptomonedas de plataformas como Binance que aquí voy a profundizar en breve también como Huobi que tal vez ya tú conoces incluso como Qcoin que aquí yo también he hecho tutoriales y también plataformas como Buybox en fin ya muchas están teniendo su criptomoneda y yo creo que en los próximos meses estas monedas tendrán un excelente comportamiento y la principal razón por la que yo estoy viendo esto es porque estoy convencido que el volumen del Bitcoin y el mercado cripto en general va a aumentar considerablemente este año aunque una cosa es para que lo tengas muy en cuenta es el precio del Bitcoin como tal que también pues obviamente va a crecer con el incremento precisamente de este volumen entonces ese nuevo capital que estará entrando al mercado cripto será absorbido en su mayoría por estas plataformas y ese aumento del volumen afectará pues positivamente la valoración en el precio de estas criptomonedas basadas en estas plataformas por ejemplo no sé si ya conoces esta noticia pero Binance ha anunciado recientemente sus planes de expansión en Europa puntualmente en países como Malta están ahí basando su plan de operaciones incluso también plataformas como Huboy ha anunciado que está fuertemente entrando en países como Brasil entonces lo que se viene para todas estas plataformas es realmente muy interesante así que pues esto es como otra parte del mercado que también debemos estar analizando muy detenidamente porque estas empresas se están moviendo muy rápidamente y en realidad pues existe mucho nivel de competencia que también es muy propicio para en general todo este mercado y pues obviamente estamos hablando de países y de regiones que son muy vírgenes todavía en el tema de blockchain y que ellos están tratando de aprovechar solo para darte una idea analicemos rápidamente qué está sucediendo en términos de valoración del precio de una criptomoneda como la de Binance no ha parado de crecer como puedes darte cuenta en general digamos en promedio desde el año pasado desde el 2017 obviamente con sus caídas y subidas típicas de cualquier criptomoneda pero en términos digamos en promedio si te puedes dar cuenta ha estado creciendo hasta un 1000% en menos de un año y esto obviamente es muy interesante cuando hemos visto como muchas criptomonedas han tenido todo lo contrario han tenido retrocesos en el 2018 y es que contrario a lo que sucede digamos con muchos proyectos estas monedas si tienen en realidad un respaldo líquido en el dinero que va entrando precisamente a estas plataformas lo cual pues creo que ha sido el éxito en general de este tipo de negocios y el incremento en su valoración como puedes darte cuenta con Binance así que pues creo que todo este año estas criptomonedas van a seguir teniendo un crecimiento enorme van a ser un fenómeno comercial que deberías considerar ya que si la plataforma cumple obviamente con todos los requisitos financieros y legales de los países donde se están estableciendo pues pueden convertirse en una excelente inversión para ti porque pues van a tener crecimientos asegurados gracias a esa atracción de liquidez es más, no necesitas digamos luego comprar otras criptomonedas a partir de esa criptomoneda como por ejemplo la de Binance ya que pues si lo ves por ejemplo en este caso pues en el largo plazo puedes tener un excelente rendimiento sin necesidad de luego estar comprando otras monedas incluso si lo vemos a corto plazo puedes aprovechar esta caída que está teniendo recientemente Binance que es incluso muy similar a la que ya ha tenido acá en este nivel y luego en este lo cual obviamente nos está mostrando una tendencia del comportamiento algo, puntos muy similares porque luego la moneda pues podría tener entonces este grado de proyección así que si estás tratando de entrar en criptomonedas basadas en plataformas de intercambio tal vez en estos momentos Binance podría ser una excelente opción Muy bien, ahora pasemos a analizar algunas de las noticias de la semana de hecho la semana pasada se me pasó por comentar el anuncio de la nueva criptomoneda de James Rodríguez que saldrá a venta pública este 12 de junio y que se llama JR10 en una alianza que han hecho con la plataforma llamada SelfSell en donde tú puedes crear monedas para personas obviamente están aprovechando la figura de James Rodríguez y la expectativa de su participación en el Mundial de Rusia para promocionar este token que pues desde mi punto de vista podría salirle muy bien a James como venderse como un jugador muy innovador a la vanguardia con las nuevas tecnologías de intercambio y pues también para promocionar su marca o también le podría salir muy mal ya que pues muchas personas podrían verse afectadas o sentirse insatisfechas con la aplicabilidad específica de este token ahora, esta noticia pues me ha hecho pensar más allá sobre el tema de James Rodríguez este mercado o esta tendencia que está existiendo del mercado sobre la tokenización de celebridades y jugadores y qué tan saludable esto puede ser como un tipo de inversión en el mercado en general en realidad James no es el primero en anunciar este tipo de alianzas digamos con plataformas de criptomonedas aunque lo han querido vender de esa manera en la plataforma llamada Token Stars como puedes darte cuenta aquí ya de hecho hay jugadores de fútbol que están trabajando con estas plataformas entonces puedes ver las criptomonedas por ejemplo de Lothar Matus también la de Gianluca Zambrota el italiano jugador y también la de un ruso llamado Valery Carpin o incluso yo sé que muchos se acuerdan del exjugador de Liverpool inglés Michael Owen entonces como puedes darte cuenta hay muchos jugadores de fútbol incluso también otros atletas y tenistas y pues obviamente ni hablar de los famosos o las celebridades que ya han estado incursionando en el tema de blockchain analizando en realidad de dónde pudo venir como esta tendencia de monetizar no una empresa o un producto o un servicio sino una figura en general lo primero que se me vino a la cabeza paradójicamente fue el token la criptomoneda Doge que aquí yo también he mencionado en ciertas ocasiones en donde pues lo que se hizo básicamente fue tokenizar o monetizar un meme muy famoso de un perro en internet creo que desde mi punto de vista no sé si hay algo más atrás de ahí pero creo que este ha sido como el origen de toda esta tendencia y luego pues hemos visto ya otros experimentos como esto pues parece ser una realidad ya que cada día vemos anuncios de figuras de famosos hablando de sus criptomonedas debo advertir pues que en realidad debemos tener mucho cuidado con este tipo de proyectos por su alta volatilidad y porque en realidad no tienen finalmente ningún producto o servicio que respalde su valoración además pues hay cosas que un equipo por muy serio que sea de estas plataformas pues no puede controlar es decir ¿qué sucedería? obviamente nadie lo quiere pero ¿qué sucedería si esta figura en la que tiene digamos basada una criptomoneda pueda tener un accidente o pueda fallecer? ¿la valoración de su precio caería? en realidad como que hay muchas zonas grises muchas cosas que todavía no se saben o las consecuencias que podrían tener esta tokenización en figuras públicas es realmente poco sano digamos llevar desde mi punto de vista la monetización a las personas de carne y hueso por todos los factores que no pueden ser controlados como los que te venía mencionando pero ¿qué tal te ha parecido esta tendencia al mercado? ¿has pensado en invertir en alguna criptomoneda de este tipo y de cuál figura sería? voy a estar muy atento a tus comentarios y finalmente como ya estamos preparándonos para el mundial de hecho por eso es que tengo la camiseta puesta me ha surgido la siguiente inquietud sobre si el mundial digamos podría tener algún tipo de incidencia en el mercado cripto o en el precio del bitcoin y pues en realidad encontré precisamente como en esa investigación un artículo muy interesante de Forbes que habla sobre este tema según este análisis la copa del mundo pues podría disparar el precio del bitcoin por las siguientes razones número uno porque los pagos digitales en la actualidad en Rusia se han estado agudizando con precisamente los gigantes de pagos estadounidenses por ejemplo como Visa y Mastercard ya que pues han bloqueado los servicios de tarjetas de crédito a algunos clientes de bancos rusos como resultado no sé si recordarán de las sanciones que existieron por parte de los Estados Unidos desde el 2014 si bien a pesar digamos de estas sanciones Visa y Mastercard pues han tratado como de buscar la manera de procesar alrededor de cerca de 90 el 90% de las transacciones en el país aunque todavía pues existen muchos problemas por ejemplo como el año pasado Visa y Mastercard fueron bloqueados por Fintech la cual es como el centro ruso de nuevas tecnologías financieras ya que el Kremlin es decir el gobierno ruso está tratando de trabajar en su propio sistema de pago interno como medidas digamos de respuesta a estos bloqueos que ha hecho Estados Unidos entonces estos roces o estos problemas que han existido pues han hecho que muchos rusos hayan comenzado a ver el Bitcoin y las criptomonedas como alternativas de pago y eso es lo que estamos viendo no sé si digamos has visto esas gráficas pero en el incremento de esta tecnología en el país en los últimos años pues bien según este artículo parece que el uso de las criptomonedas se va a disparar en el mundial por ejemplo en mayo de este año varios hoteles de Kaliningrado así como también aerolíneas agencias de viaje e incluso bares han anunciado que van a estar aceptando criptomonedas precisamente para hacerle frente a estas restricciones en los métodos de pago entonces vamos a ver si los recientes anuncios de figuras como por ejemplo la de James Rodríguez y el uso del Bitcoin y las criptomonedas en el día a día del mundial por parte de turistas pueda tener en realidad algún tipo de incidencia positiva en la valoración del precio yo honestamente no creo que el uso de las criptomonedas puntualmente en este evento deportivo por cuenta de la cantidad exponencial si se quiere de transacciones que se realicen vayan a disparar este mercado pero lo que creo que sí puede suceder es que por tratarse de un mundial de fútbol que crea tantas expectativas a nivel mundial y al combinarlo con el mercado cripto el nivel de optimismo de los inversionistas sí puede crecer colectivamente haciendo que esta percepción pesimista que tenemos en la actualidad pues pueda cambiar de tendencia yo lo veo entonces más como desde el punto de vista psicológico del inversionista pero pues vamos a ver y lo vamos a analizar al final del mundial a ver finalmente cómo le fue al mercado muy bien esto es todo lo que tenía para compartirte en este análisis de la semana y ahora pues que ya se viene el mundial quisiera que me hicieras un favor quisiera saber si van a estar en realidad interesados en el mercado cripto o más bien suspendemos operaciones o las entregas durante esta época del mundial voy a estar muy atento a tus comentarios para ver qué acción tomamos por estos días y finalmente si te gustó este video regálanos un pulgar hacia arriba y compártelo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de todo este análisis y si todavía no eres parte de nuestra familia Invemania recuerda suscribirte en nuestro canal y en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchas gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana chao ¡Gracias!